Música Señores, muy buenas tardes Hoy lunes Yo creo que ya se acabaron Ya, vean que se acabó todo ya Toda la fiesta, ya estamos casi en navidad otra vez Bueno, sus santísimos Todavía tengo yo el puerco aquí Los pasteles de hoja, el pavo Ay, esa malentín Bueno, el caso es que Vamos a ver, porque tenemos muchas cosas pendientes Ya comienza un año que es Fundamental para la República Dominicana Para todos nosotros los dominicanos Y con las elecciones Que vienen Pero hay un punto Un aspecto Que nosotros, yo quisiera esta tarde Y ustedes van a ver la calidad de nuestros invitados Yo quiero Compartirlo con ustedes Porque En la semana pasada Recuerdo cuando El día del Poder Judicial Que yo Les abrí el programa a ustedes Para que ustedes se expresaran Sobre la cuestión de la justicia dominicana Hablamos Porque es una situación muy delicada Que hay en el país Con respecto a la justicia Después Me llamaron la atención Ese día Las declaraciones Del procurador El doctor Domínguez Brito Que después de tener Las posiciones Que había manifestado Los jueces Aquí Esto y lo otro Entonces ese día Parece ser como Extrañamente No que Que Don Mariano Que esto Que lo otro Que todo Que la reforma Que se van a hacer Tiene que dirigirla a él Como una actitud Conciliadora Que llamó mucho La atención Pues aquí está Parte del equipo Del gobierno De la tarde Y personas Que siempre han estado Acompañándome En este programa Como es El ingeniero Ángela Costa Que hace un esfuerzo Enorme Por venir De Santiago Para estar aquí En el programa Como es El doctor Eddie Alcántara Y como es Nada más Y nada menos Que el doctor Miguel Surun Hernández Quien es Acaba de ser Ya elegido Y juramentado Presidente Del Colegio Dominicano De Abogados Muchas gracias A los tres Yo sé que hacen Un esfuerzo Por estar aquí A esta hora Y nosotros Lo que queremos Preguntarle El tema Que yo les quiero Tratar a ustedes Para que opinen Dentro de toda la Con todas las posibilidades De que ustedes Sean francos En sus opiniones Como lo son Y Que lleven luz Es el de la justicia Una pregunta Para comenzar ¿Hay una crisis En la justicia Dominicana? Don Mariano Dijo Que no Que no había crisis Que había algunos jueces El procurador Había dicho Que sí Y ahora Hay opiniones En ese sentido Están las opiniones De participación Ciudadana Etcétera Y de ustedes Que en el gobierno Uno de la tarde Hemos abordado Este asunto Y yo quisiera Vamos a darle La oportunidad Al señor presidente Del colegio dominicano De abogados El doctor Surún Hernández ¿Hay una crisis En la justicia Doctor? Evidentemente Estamos en presencia De una crisis Quizás una de las Crisis más graves Que ha atravesado El sistema judicial En los últimos años Estamos ante Escándalos Que han afectado De manera considerable La imagen Del poder judicial Que es uno De los principales Poderes Del sistema democrático Está el Congreso Nacional Pero está La justicia Es la que dirime Los conflictos Y la que Posibilita El desenvolvimiento Normal De todas las actividades Es la que Garantiza Digamos La seguridad jurídica Entonces Lo primero Fundamentalmente Es que Si analizamos A fondo El discurso Del presidente La Suprema Corte De Justicia Él mismo Ha admitido Que hay Una situación Bastante preocupante Y es la razón Por la cual Él ha llamado A un diálogo A un diálogo A todos los actores Y esas son De las cosas positivas Que uno tiene que agradecer En el discurso En ese diálogo Todos Vamos a expresar Cuáles son Las posibles soluciones Soluciones En primer lugar Para dotar De recursos Recursos Que han causado Que la justicia No pueda rendir Con la eficiencia De vida Que haya Una especie De Digamos De poco acceso A que la ciudadanía No pueda resolver Sus distintos conflictos Con la celeridad De vida Él mismo Habló Respecto A las deficiencias Que ha generado La paralización Del Palacio de Justicia De la provincia Donde se imparte Justicia En un furgón Y ha establecido Él mismo Que tuvo que usar Los recursos De la regalía Pascual Del Poder Judicial Para iniciar Esa construcción Y un elemento Que muchas personas A lo mejor No han tomado En cuenta En estos tiempos En pleno siglo XXI Que estamos hablando De independencia De poderes Vemos En un discurso Del presidente De la suprema Haciendo tan franco Ante todos Rogar A los poderes públicos Al Congreso Nacional Y al Poder Ejecutivo Rogar Más recursos Rogándoles Que les dé Los recursos Suficientes Para poder garantizar La independencia El derecho Exactamente Estamos en presencia Evidentemente De una crisis En el Poder Judicial Una crisis En la independencia Del Poder Judicial Una crisis En las garantías Que deben adornar A los jueces Y juezas Que componen Ese sistema Pero lo importante Y esto Y es donde nosotros Hacemos hincapié Y acogemos Como bueno y válido El discurso Del presidente ¿Dónde? El llamado al diálogo Y nosotros Como Colegio de Abogados Estamos dispuestos A participar ¿A participar para qué? Para buscar soluciones Lo más importante Y analizamos eso Durante 20 años No es de ahora Muy importante Es la intervención Del factor político Y el factor económico En la justicia Reiteramos Como Colegio de Abogados Entendemos que eso Es fundamental y necesario Que no de ahora Estamos hablando Que es la misma conducta Del poder político De hace 10 años De hace 20 años De hace 30 años Que no dejan Al sector justicia Actuar De manera imparcial Actuar como Dios manda Muy bien Entonces si recordamos La actuación Del doctor Joaquín Balaguer Esto es muy importante Que era un poquito Más reservado Reservado En cuanto a las influencias Que en materia penal Sabíamos Pero siempre había Cierto Cierto Progrito Lamentablemente Esto se ha grabado Y hay que trabajar En ese sentido Doctor Eddie Alcántara Yo ciertamente Creo que Candidato Dicho sea de paso Pre Hasta ahora Pre candidato A senador Yo creo que Si existe la crisis En el poder judicial Pero más grande O más amplia La crisis que existe Entre los actores Del poder judicial Porque sencillamente El asunto De la denuncia De los jueces Que han cometido Actos indecorosos Perteneciendo Al tren judicial Yo entiendo Que no es nuevo Lo nuevo Es que se haya divulgado Porque lo que Estamos en el ejercicio Profesional del derecho Hace mucho tiempo Sabemos Cuantas veces Los abogados Han tenido que querellarse En contra de jueces Y vicales Lo que sucede Es que como no existía Esa confrontación Entre los actores Del poder judicial Tanto el ministerio público Como el presidente Del consejo del poder judicial La suprema corte de justicia No salía La luz pública Fíjese de que manera Hacera la luz pública La confrontación Que existe O la divulgación De los actos Indecorosos Cometidos por los jueces Que hoy están siendo procesados Es precisamente Porque lo divulga ¿Quién? El ministerio público Dada la confrontación Que existe Entre el presidente De la suprema corte de justicia Y el procurador general De la república Y yo entiendo Que el llamado al diálogo Para mí no es una solución Yo entiendo Porque si no existen Los elementos Del punto de vista jurídico Legal Que pudiera dar al traste Con una solución Al conflicto jurídico Creado entre los actores Del poder judicial Y el ministerio público Pues sencillamente Es difícil Que un diálogo Pueda resolver Lo que la ley no contempla ¿Por dónde habría que irse? Yo entiendo Que lo primero Que tiene que hacer Es lo que tiene interés De que el poder judicial Pueda funcionar Con cierta independencia Y que pueda recuperar Algo de la credibilidad Perdida Hace mucho tiempo Es precisamente Cada una de esas dependencias Es difícil Que se resuelva La confrontación Que ellos crearon Y que ha generado Entonces El que la sociedad dominicana Haya perdido La credibilidad En el poder judicial Yo entiendo Que por ahí Hay que comenzar Y si el presidente De la república Tiene en su mano Comenzar él A disponer Esos cambios sustanciales Que necesita el tren judicial Para que entonces Se pueda comenzar La transformación Que se necesita Y reclama La sociedad dominicana Tiene que comenzar a hacerlo Ingeniero Ángel Acosta Recuerde doña Consuelo Que yo no soy jurista No, no, no Hay dos juristas Estadunarios Y tribunos Del país Mire Usted Pregunta Porque está impactada Por el planteamiento De don Mariano Si hay crisis o no Sí Porque le hizo Hizo una afirmación De que no había crisis Exacto Y la verdad Que es chocante En la circunstancia En que está la justicia dominicana Negar que hay crisis Pero la crisis Va más allá Doña Consuelo Que el simple caso De dos jueces Instrumentados en justicia O tres En el tribunal disciplinario O cuatro O cinco fiscales Que están en este momento También Que han sido Iniciados procesos Contra ellos en justicia Yo creo que la crisis Es de la institución Es un problema Institucional En el país Mire El sistema Justicia Sí Mire El juez Aquí alguna vez Hay que Sentarse a hablar Con el magistrado Suero Isa Sí Suero Isa Tuvo la oportunidad De iniciar Lo que aquí se ha llamado La primera ola De reformas Aquella ola Del 2004 Del 94 En adelante Cuando llegó El año 2000 2002 El magistrado Suero Isa Le dijo al país Señores Se agotó La primera ola No hay forma De avanzar Si no se dota A la justicia De instrumentos nuevos ¿De qué se le dotó A la justicia? En primera instancia De autonomía Eh Autonomía administrativa La nómina La pagan ellos Ellos distribuyen Sus recursos Saben lo que van a hacer Con sus recursos Pero ahora necesitamos Que la Suprema Además de autonomía Tenga la capacidad De contar con los recursos Suficientes Para Institucionalizar Aquello El mejor ejemplo Doña Consuelo Es la Junta Central Electoral Usted recordará En la historia Lo que era La situación De la Junta Central Electoral Estrangulada Por los gobiernos Sí Hoy no Hoy los gobiernos Tienen que entregar A la Junta Los recursos Que les corresponde Si se le entregan Los recursos A la justicia Yo estoy seguro Que ahí hay capacidad Surum Para que El modelo De justicia Se actualice Se adecue Entonces El modelo Que tenemos Es bueno Yo estoy convencido El modelo Sí Lo que no funcionan Dice Eddy Son los actores Son los actores Claro Sí, pero aparte de eso Yo no estoy de acuerdo Tampoco con que el factor De la situación Por la que está atravesando La justicia Es un factor Eminentemente económico En principio No creo en eso Exacto Es nada más económico Y debe decir No, no Es que no es económico Porque tú Tú te has ido Eso es un planteamiento Pero permítame abordar Permítame abordar El tema Que plantea Eddy Sí De la renuncia De los dos magistrados Exacto Que lideran El poder judicial En este momento Sí, sí La parte Ministerio público Y la parte judicial Mire doña Consuelo La crisis Es institucional Y va más allá De lo que estamos viendo Con los ojos de la cara Eddy y Surún Que son abogados Y saben Lo que vive la justicia En el día a día ¿Qué está pasando Con la justicia? ¿Qué pasa Con los infelices Que son condenados? Por ocho chinolas Le meten ocho meses De coerción Al rico No le ponen Lo que le corresponde Al que se roba El furgón No le Usted me entiende A quienes están robando Combustibles A quienes tienen poder Influencia política No se les sanciona En la justicia Entonces esa parte Doña Consuelo Para mí es parte De la debilidad institucional De la justicia ¿Quién es responsable? El poder político Sí El poder político Que no ha priorizado Dar espacio Y si es que le conviene Al poder político Para el poder político Entonces Hacer y deshacer Para tener una institución débil Débil El tercer poder del Estado Totalmente débil Exacto Les reitero que el caso De la Junta Eso es lo peligroso De esto Es que eso es fundamental O sea Ángel ha dado en la diana Sí Yo no estoy de acuerdo Con Edwin En cuanto a los recursos Señor Los recursos son fundamentales Hay una ley La ley 194 Y 104 Que establece El 4.1% Del presupuesto Para el sector justicia Procuraduría General De la República Poder Judicial Desde el 2010 Tú lo sabes mejor que yo Fueron aprobados Los tribunales administrativos De primera instancia Que son la puerta Y los juzgados A la justicia constitucional Y no hay forma Que se hayan establecido Estamos hablando Estamos No hay recursos Estamos hablando Por ejemplo En cuanto al Ministerio Público ¿Cómo puede Un fiscal Un procurador fiscal Un procurador general de corte Enfrentar Abogados Que cuentan con todos los recursos Cuando recibe un salario De apenas 80 mil pesos Que no tiene seguro de vida Ni los instrumentos para investigar Le cuento algo ¿Tú te acuerdas Por ejemplo Ese fiscal Que fue asesinado Durante un allanamiento Omar Señores No tenía seguro Usted sabe Cómo está resolviendo La justicia La Procuraduría General De la República En ese caso Nombrando a la esposa Y pasándole un salario En esas condiciones Así no se puede No se puede Ante un ser humano Que muere Como consecuencia directa De el desempeño De sus funciones Y tú salirle con ese Con esa Entonces El poder político Mira El poder político Como dice Ángel Ha trabajado Para estrangular A la justicia Porque necesita Controlarlo Eso que está diciendo Es muy importantísimo Entonces estamos hablando Vamos a ver Antes de que tú lo aclares Mira doña Para actualizar lo que dice Surum ¿Cuál es lo malo De todo esto? Que el guardián De la democracia Y de la institucionalidad Es la justicia Si usted lo arrangula Y lo diluye A los niveles Que lo hemos llevado Miren Déjeme decirle lo siguiente Pero tenemos dos aspectos Para mí El punto fundamental No es lo económico Porque entonces tú dirías Como la policía Con cinco mil y pico de pesos Persigue un delincuente Que tiene todos los millones De pesos del mundo Por eso el desastre No, no, no Dame citarlo Pero vamos a ver Lo que Eddie dice Eddie dice Los actores Los actores también Lo que tienen Más de 20 años En el ejercicio Profesional del derecho Creo que Surum También saben Que la situación Desde el punto de vista Económica Más halagüeña Que ha vivido La justicia dominicana Es esta época Tú recuerdas Donde era Que se pedían las fianzas En el palacio de justicia Y como se pedían No Lo que sucede Es que se ha creado Una burocracia A través de la reforma Constitucional Ahora Cuando se creó El Consejo del Poder Judicial Que tú sabes Lo que está pasando Con servicios Que puede brindarlo El Estado dominicano Son ellos Que lo están asumiendo Sin necesidad Por cumplir Con compromiso político ¿Quiénes? ¿Quiénes están asumiendo? Por ejemplo La Suprema Corte de Justicia Tiene una seguridad privada Que no la necesita Que le está solventando Con los recursos O los pocos recursos económicos Que tú dices que recibes La está solventando La Suprema Corte de Justicia Una seguridad privada Que el Estado Tiene muchísimos militares Guardas Que no están Y que estaban al servicio De ellos Y que lo despacharon Para cumplir Con ese compromiso político Esa seguridad privada Y hay otro compromiso Por ahí Por ejemplo Tú hablas del seguro A través de la Procuraduría General De la República ¿Y qué culpa tienen los fiscales De que la Procuraduría General De la República No haya resuelto Su conflicto Con la aseguradora Que tienen los fiscales Y que tienen los empleados Ese es otro aspecto Es que aquí Aunque un fiscal Esté ganando 500 mil pesos mensual Cuando lo van a tentar Desde el punto de vista económico Si quieren hacerlo Lo hacen Pueden ganar Y a un juez también Y a un juez también Déjeme hacerle una pregunta En el caso Del Ministerio Público De los fiscales Surú debe tener los datos ¿Cuántos fiscales Debemos tener Por población? Por cada 100 mil habitantes ¿Cuántos fiscales Debemos tener? Ángel, perdóname ¿Y cuántos tenemos? Ángel ha dicho Oye, me ha vuelto A tocar en la diana ¿Cómo es posible Que un abogado Que es Ministerio Público Me pueda manejar Por ejemplo 10 mil casos? Imposible 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 ¿Tú te crees? Que aún habiendo Todos los fiscales Que tú quieres que haya Para que manejen casos Porque entonces Son ellos Los que han decidido Hacer de su carrera profesional El ser servidor público ¿Tú te crees Que aunque ellos manejen Un solo caso Individualmente Independientemente La crisis La crisis que está planteando La crisis que está planteando La justicia Es porque ellos Manejan 10 mil 10 mil casos Manejan 20 mil casos ¿Tú te crees Que el juez Valera Y la magistrada Huilda Si ciertamente Se corrompieron Porque se trata De la crisis Que estamos enfrentando Ahora mismo O los procuradores Fiscales Que están corrompidos Ahora Y que van a ser procesados Aunque estén manejando Un expediente O estén ganando 500 mil pesos No lo hubiesen hecho Ok Entonces Vamos a ver Si Para mí el problema No es de dinero Hay problemas Pero vamos a poner Dentro de lo que ustedes Han planteado todos Por un lado Los actores Como Eddie Quiere destacar Que lo ha planteado Servio Tulio Servio Tulio planteó La cuestión de los actores Que eso es básico Pero también Entonces El planteamiento de Ángel Y del doctor Zurú La situación económica Y la situación política O sea Vamos a decir Que si Que el diálogo Que tenemos aquí Ustedes también No esas tres patas Como usted muy bien dice Son tres patas Tres patas Si usted analiza La actuación personal El que usted decida Es correcto Hacerlo bien O hacerlo mal Ser un corrupto No sé Como sucede En toda la profesión Aunque gane lo que gane Gane lo que gane Los actores Administran la justicia Exacto Pero está Los objetivos Eso es la parte subjetiva Está los objetivos La parte económica Y los objetivos La parte política El poder político Que influye Que determina Va a influir siempre Va a influir siempre Y en todas partes Del mundo Si nosotros analizamos Desde el punto de vista Científico Los casos Que más han conmovido A los cimientos De la sociedad Han sido producto Del factor político Señores No podemos No podemos tapar El sol con un dedo Tú hablabas De los recursos Pero los recursos Establecidos De una ley De una ley 194-04 Para el Congreso Nacional Son cumplidos De manera religiosa Y estamos En una contradicción Tan grande Y tan absurda Que el Congreso Nacional Con 200 y algo De legisladores Recibe casi 8 mil millones 7 mil millones De pesos Y el sector justicia Recibe apenas 6 mil millones De pesos Perdóname Estamos hablando De un sector Por ejemplo El Poder Judicial Maneja La defensa pública Maneja La Escuela Nacional De la Judicatura Que hay que decirlo Tú hablabas ahorita Hace un momento De que nosotros Estamos en un momento No en el peor momento Económico No Porque tú me estás hablando Ya de una justicia Anterior a la primera Ola de reformas Vamos a compararlo Con lo que recibía La Suprema Corte De Justicia Desde hace 5 años Estamos hablando Y estamos en presencia De un presupuesto Que prácticamente Se ha acumulado Además ya tiene Todos los instrumentos Doña Consuelo Que es lo más importante A Edi no le gustó El resultado De la reforma constitucional Pero en la reforma Constitucional Se establecieron Los instrumentos Más La aprobación De los códigos Penal Del código civil Del procesal penal Que han sido actualizados La justicia Podrán faltarle elementos Pero tiene los instrumentos Para la segunda ola De reforma Que se le anda huyendo ¿Por dónde viene Esa segunda ola De reforma? ¿Por dónde Vendrá esa segunda ola? Yo quisiera primero Aclararte lo siguiente Mira Independientemente De que tú diras Bueno hay una ley especial Que hay que cumplirle Con el presupuesto Ojalá yo tuviera Una varita más Y que le diera El presupuesto Que ustedes pidieran Algo Y ustedes verán Que la crisis De credibilidad Que tiene la justicia Dominicana No es necesariamente La falta de recursos Yo en algún momento Ese es mi criterio Vamos a ir Tú decías ahorita Mira Y mencionaba Bueno pero la cantidad De casos Pero que el procurador General de la república Acaba de decir Por eso el poder político Que está influenciando En la justicia Que ahí si estamos De acuerdo De que de El 100% De los casos Que ellos procesaron El 90% Recibieron condena Pero cuando tú hablas De ese 10% ¿Cuál es el 10% Que no recibió condena? En ese 10% Enfócame A mí Los expedientes de corrupción Entonces el 90% De los expedientes Que tú procesaste Fueron correctamente Instrumentados Y del 10% Los actos de corrupción No fueron bien instrumentados Entonces tú me dices A mí No porque influenció El poder político Y porque como Influencia el poder político Entonces corrompe El sistema de justicia Dominicano Y eso no es falta de recursos Entonces vamos Escúchame doña Consuelo Sí, cómo no Porque tú has dado En un punto importante Sí ¿Dónde está la corrupción Del poder judicial? En el 10% Que no encontró Sanción Al instrumentarse No, Edi La corrupción está En los miles y miles De casos Que no llegan Al poder judicial Y tú lo sabes Yo estoy de acuerdo contigo Que ahí es donde está La corrupción Que eso no tanto Hablizado doña Consuelo Ah, 100% De los que llegaron A la justicia Y los que no llegaron ¿Cuántos son? ¿Usted sabe cuántos son? ¿Qué quiere decir Que no llegaron? Que los resolvió El Ministerio Público En privado En privado Antes de llegar Antes de llegar Y a veces No llegaron Y los jugaron Un acto de corrupción ¿Usted sabe cuántos son? Sí Caso Peravia Ya está en la justicia Ya está en la justicia Pero eso es la gente Pero le resolvió el problema A 5, 7 actores Que deben estar involucrados En el expediente Y el Ministerio Público No están en el expediente Para poner casos concretos ¿Usted sabe cuántos casos? De cada 10 casos 6 y 7 casos No llegan a la justicia No llegan a la justicia A los tribunales Se quedan en el Ministerio Público En el Ministerio Público En la Procuraduría Más de 7 casos ¿Usted sabe dónde De cada 10? De 10 casos Se resuelven En la Procuraduría El privado Usted no sabe cómo Esos 10 casos Escúchame Surum ¿Usted sabe dónde Eso es importante? Yo quiero señalar Miren esto Miren el panorama Que nosotros estamos El mundo está viendo Esa es la La hija del Rey de España Mira Cristina Ahí está En el banquillo De los acusados Yo pude ver Yo pude ver Como usted dijo Yo le di seguimiento En el tercer banco Ahí está ella Miren yo pude ver Que se está discutiendo Si debe estar o no Debe estar Pero está ahí sentado Miren la situación Del caso Perú Y el marido de ella también En Perú se procesaron 13.196 casos de corrupción Dentro de las cuales Habían corrupciones Cometidas por jueces y fiscales Y a todos los casos Le dieron respuesta Pero en un sistema Como el nuestro Donde el juez de paz Sabe que está corrompido Todo eso corrompido Desde arriba Hacia abajo Si a los de arriba Se les permite hacerlo Porque ellos no lo van a hacer Porque en este país No se ha instrumentado O no ha tenido El sistema político El interés de crear Un sistema Que pueda ser capaz De procesarlo A ellos de manera diferente Que sea un juez El que lo procese A ellos como juez Es que ahí mismo Es que ahí mismo Entramos en la situación Del diálogo Es que la sociedad civil Porque que es lo que yo planteo Pero nosotros lo que tenemos Es un diálogo aquí Para que estamos discutiendo Pero precisamente Para ver Que le falta la autoridad De hacer ¿Cuál es la única manera En que nosotros Podamos contar Con un sistema De justicia Confiable? Pero venga acá La sociedad civil En su conjunto Los empresarios El presidente De la república El poder político En su conjunto Un gran acuerdo nacional Ante esta situación De crisis Tienen que estar Entrar En razonamiento Pero vamos a llegar A una conclusión Antes de suger Está en crisis La justicia Eso es así Está en crisis La justicia dominicana Y en peligro La democracia Y en peligro La democracia Consecuentemente Consecuentemente Permítanos subir Para cumplir Con nuestro comercial Y bajamos de inmediato Bien señores Déjenme decirles Que vamos ahora A una segunda parte Con estos invitados Especialísimos Que tenemos aquí Y para poder Hacer Vamos a decir Un programa Que cuadre Nosotros le vamos A preguntar ahora Les llamó La atención Ese enfrentamiento Que había Contra don Mariano Y domingue Brito Y de buenas A primeras El día Del poder judicial No, no, no Aquí todo está bien Don Mariano Que tiene que encabezar Esa ola De reforma Que debe venir La justicia De domingue Brito Yo misma Me quedé espantada A usted le llamó La atención Doctor Zurún Hernández Es que eso es normal Porque estamos hablando De una situación Ya de hecho Mariano Germán Ha sido nombrado Por un periodo determinado De conformidad Con la constitución Antes de poder Hablar de su destitución Él tiene que agotar Su periodo Y si se quiere Un diálogo Sincero Un diálogo Franco Con una parte Que ya Ha sido Nombrada De conformidad Con la constitución Un nombramiento Legítimo Pues evidentemente Hay que buscar Las alternativas Las vías de diálogo Un bajadero Un bajadero Si se quiere Real y efectivamente Si se es sincero En cuanto a mejorar Los niveles de la justicia Yo particularmente entiendo Que no es Detractándolo Si no es Dialogando Trabajando En función De los inconvenientes Las declaraciones anteriores De Domínguez Brito La justicia Los jueces Yo no apelo Porque los jueces Da corrupción Y entonces Este cambio Miren Esas declaraciones De Domínguez Brito Hay que comprenderla En el contexto Que tuvo que tomar Una decisión Bastante difícil Por razones políticas Uno lo entiende No comparte Su criterio En ese punto Y tenía que buscar Él una justificación Esas declaraciones Hay que analizarlas En su contexto Particularmente entiendo Que las declaraciones Del magistrado Domínguez Brito En el día del Poder Judicial Fueron las correctas Para coadyuvar A un diálogo Entre todos los actores Y buscar Las mejores vías Para mejorar Esta crisis Que está afectando Al Poder Judicial Que está afectando Por igual Al Procurador Al Poder Judicial Y al Poder Político Y esa es la vía Yo creo que fue un guión Un guión Si que parece Que le faltó A la que le escribió El guión Le faltó la S A Reformas Y por eso dijo Reformas Mire como usted Lo dice Porque sencillamente Cuando usted salir Al país Le puede decir Que la justicia dominicana No tiene ninguna credibilidad Y usted por eso No asumir la responsabilidad De llevar a la última instancia Un proceso tan delicado Como que él Instrumentó Porque él no lo encontró Él instrumentó El expediente De Félix Bautista Entonces usted lo instrumenta Y usted no agota Los procedimientos Que establece la ley Para que después Entonces Cuando la Suprema Corte De Justicia Conociera en última instancia Ya ese proceso Y tomara la misma decisión La sociedad dominicana Viera quien es el responsable Del descrédito De la justicia dominicana Entonces parece Que él por encubrir eso Entonces comenzó A buscar justificación Para confrontar A la Suprema Corte De Justicia Tal vez con su razón Entonces usted salir Con este guión Ahora y decirle A la sociedad dominicana Mire usted que tiene Que encabeza Leído Porque no fue Que lo dijo No fue que lo leyó Y también el presidente De la Suprema Leyó también Lo que dijo De Domínguez Brito Un piropo común Entre los dos Frente al altar de la patria Y yo entiendo Que para mí Eso es una posa Del punto de vista jurídico Y del punto de vista político Porque todo el mundo sabe Que el sistema De justicia dominicana Su credibilidad perdida En estos últimos tiempos Tienen dos componentes Fundamentales Que son ellos dos Y yo reitero Mi posición Hasta que los dos Estén fuera Del sistema Judicial En la República Dominicana La crisis Del poder judicial Y lo vamos a seguir viendo Vamos a seguir en los medios De comunicación Va a perdurar Frente a todos nosotros Sin solución alguna No importa que intervenga Lo político Doña Consuelo En el marco jurídico En el ejercicio jurídico Del día a día El Ministerio Público Tiene que estar confrontado Con los jueces Yo lo veo como Un asunto normal Ahora La confrontación Domínguez Brito Mariano Germán Era una confrontación Política De dos sectores Personal No, personal No, política Y todo aquello Tiene que ver Con la materialización O no De la reforma Constitucional Que habilitaba La reelección presidencial Y la anulación Del otro líder Del PLD Que era Leónel Fernando Ahí se centra Todo ese debate De la confrontación Mariano Yo Me limito A justificarlo ahí Lo del caso Los casos El caso sonoro De Feli Bautista Y la La no Apelación Casación Del magistrado Domínguez Brito De la decisión Que se había tomado En su caso Yo prefiero discutirlo Más adelante Porque la juez Germán Dejó un escrito Que tiene que haber hecho Reflexionar No solamente A Domínguez Brito Tiene que haber puesto Reflexionar a mucha gente Y lo planteado después Por Castaños Vicepresidente De la Suprema Me da la razón Por cuanto yo creo Que ese tema Cuando ella dijo Miriam Germán Dijo No se instrumentó bien Exacto El expediente De Feli Bautista Usted lo sabe Exacto Eso es terrible Y que la Suprema En su más alta instancia Luego en el Pleno Desnudara Al Ministerio Público De la manera Que parece Que se preparaban Para hacerlo Hubiese sido Muy delicado Ahora Lo importante Doña Consuelo Ahora Se apelaba Lo importante Para mi es Y aquí quiero Coincidir con Surum En Frente a los restos De nuestros Patriotas De nuestros padres De la patria Domínguez Brito Enterró el hacha Y Mariano también Hicieron un compromiso Público Ok Yo quiero ir Tras la persecución Del compromiso De sus palabras Es hora De que iniciemos El relanzamiento De la justicia En la República Dominicana Bien Ahora quédate Mía Para que me conteste Nos quedan Dos minutos ¿Qué implicaría Ese relanzamiento? Entonces Lo económico Es lo primero Lo económico El poder político Que entienda Que no puede Seguir teniendo Esa influencia Si el poder político Siempre estará Detrás de la justicia Pero si es autónomo Si es autónomo La justicia Y autosuficiente Económicamente No hay problemas Allí no tiene Por qué haber problemas Edi ¿Tú crees que por ahí Esa ola de reforma Que habló Domínguez Brito Bueno No importa la reforma En tu íntima convicción Lo flexible O lo drástica Que sea cualquier tipo De reforma En el sector judicial Yo entiendo Que no resuelve La situación Domínguez Brito Y el presidente Me quedo con esa tesis Porque yo voy a seguir viendo Que la crisis En el poder judicial Mientras estén los dos Nadie va A evitar Que continúe En el sistema Judicial dominicano Doctor Surú Finalmente Yo recuerdo En 1995 Que se estaba discutiendo El asunto De la Junta Central Electoral Y que había Precisamente La influencia Del poder político En cuanto a la designación Y al Digamos Al manejo De los procesos electorales ¿Qué sucedió? Se trajo El poder político El poder económico Se puso de acuerdo Y se solucionó Desde esa fecha No ha habido nunca Un problema electoral En la República Dominicana Yo entiendo Que con el sector judicial Se puede hacer lo mismo Todos los sectores Nos ponemos de acuerdo ¿Para qué? Para establecer parámetros De manejo Del sistema judicial Establecer la autonomía Y de esa manera Porque es fundamental Señores Si establecemos Las garantías Para que esa autonomía Económica Se respete Que olvídense Que tarde o temprano De aquí 5 o 10 años Vamos a tener Un sistema de justicia Confiable Y eficiente Y Mariano y Domínguez Brito Lo pueden encaminar Totalmente de acuerdo Contigo Yo creo que no Edith considera que no Usted considera que sí Yo creo Yo quiero agradecerle Porque la verdad Que ustedes han tenido Yo creo que excelentes Las exposiciones A pesar de que puedan tener Posiciones encontradas O no totalmente de acuerdo Pero yo creo que Que ustedes nos han dado luz Muchísimas gracias A los tres Doctor Zurún Que le deseamos Que le vaya bonito Como dicen los mexicanos Como presidente del colegio Dominicano De abogado Que usted va a tener Que emplearse a fondo También Y que usted De una declaración Muy importante De contribuir A La independencia De la justicia Que eso es importantísimo Al doctor Edi Alcántara Precandidato Candidato Senador Del partido reformista Del partido reformista Y al ingeniero Y del PRM Recuerde siempre Del PRM Ya Ya Sí Y al ingeniero Ángela Cota Que bueno Y los tres Conjuntamente conmigo Miembros del Del programa El gobierno De la tarde De la Z Muchas gracias A ustedes Recuerden que nosotros Estamos aquí Gracias al grupo Rica Con la leche lista Mil Que está lista Pero lista La leche lista Mil Rica 50 años Brindándole Los mejores productos Al pueblo dominicano Plaza Lama Todo lo que tú quieras Está en Plaza Lama Y recordarte también Que en Óptica Oviedo Tú ahora Compras Unos espejuelos Para los niños Y te regalamos el otro Porque él va a romper Ese o lo va a botar Entonces ya tú tienes El otro Que es gratis Ok Arranca Que hasta el 16 Que tenemos esta oferta En Óptica Oviedo A buscar el segundo Espejuelo Totalmente gratis Para tus niños Y decirte también Que un seguro Que usted sabe Que es seguro Es seguro Pepín Capul Les está dando Las clases de matemáticas A los niveles De bachillerato Y de universidad Universitario Las clases de matemáticas Llamen a Capul Y tu café Por supuesto Es Santo Domingo Muchas gracias Nos vemos mañana Gracias